Vamos a los datos del secretario, cada día 20 de cada mes, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad da a conocer los datos oficiales, el conteo, el acumulado de lo que llevamos en México sobre homicidios, delitos, robo de autos, asalto a personas, en fin. Y bueno, le quiero mostrar a usted estos gráficos que hemos preparado para que más o menos tenga usted idea de cómo vamos. ¿Cómo vamos? Ahí tiene usted, mire usted. Esto es lo que se viene presentando. Aquí le voy a presentar la primera gráfica, es de enero a septiembre, 2017 al 2019. ¿Cómo ha venido aumentando el acumulado de homicidios dolosos, es decir, homicidios, asesinatos? 20.945, 25.085 el 18 y en el 2019, lo que vamos hasta el mes de septiembre, 25.890. Ahí nos vamos de septiembre a septiembre. Aquí se ve una buena noticia, que ya de septiembre a septiembre hay una disminución, hay una contención de los homicidios dolosos. Eso me parece que es una buena noticia. El aumento que hubo entre 2018 y 2019 fue del 3% en la pasada gráfica que le mostré. Luego, en el comparativo por estado, Guanajuato sigue siendo el estado que tiene más homicidios de enero a septiembre, 4.406, muy descompuesto Guanajuato. El estado de México luego, Baja California y en el cuarto lugar, Jalisco con 2.042. En total, 25.890 que ya le había comentado. Luego, tasa por cada 100 mil habitantes, esto ya es en porcentaje, ¿sí? Ahí tiene usted, en Colima es el estado que de acuerdo a la población que tiene, que es reducida, pues la tasa de homicidio sigue siendo altísima. 63.40 en Baja California, 55.33, Chihuahua 43.42. Y bueno, vale mencionar que Jalisco, que está en el casillero número 11, tiene el 18.86. El promedio nacional es del 17.43, es decir, 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. En Jalisco tenemos 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. A ver si no le hago bolas con tantos datos. Para Jalisco, ¿cómo andamos en Jalisco? Ahí le va, de acuerdo a los datos del secretariado, bueno, ahí está en Jalisco, así vamos, de enero a septiembre. No hay mucho que decir, me parece que ahí está este incremento que tenemos del 20% de enero a septiembre a enero a septiembre de 2019, año contra año, ¿sí? En el siguiente le presentamos a usted en el mes de septiembre, solamente septiembre, 227, y ya tenemos un aumento solamente del 5% de año contra año, ¿sí? Porque ya sabe que esto de las estadísticas es según cómo lo presentes, ¿no? Entonces, si quieres el acumulado de mes a mes, del primer bimestre al segundo bimestre, en fin, aquí le presentamos como el secretariado, lo se está publicando y aquí se lo damos a conocer. Según datos del secretariado, en septiembre pasado los homicidios subieron 22% en comparación con el mes de agosto, si nos vamos de agosto a septiembre, ¿sí? Que es otro de los datos que también le estamos presentando a usted en estas gráficas. Ahí tiene usted, homicidios en Jalisco, es más o menos el porcentaje como se ha venido presentando. Aquí le vamos dando seguimiento mes a mes. Ahí ve usted cómo va esta gráfica. Feminicidios, feminicidios, así están las cosas en feminicidios. Lamentablemente tenemos un incremento de 25 a 37, de enero a septiembre. Y bueno, pues comparado de septiembre a septiembre tenemos un incremento, tuvimos dos, tenemos un incremento de cuatro, o sea, el doble, ¿sí? Y finalmente, feminicidios con arma de fuego, con arma blanca, con otro elemento que es un factor nuevo que hoy estamos incluyendo el tema de los feminicidios. ¿Por qué? Porque, bueno, hay alerta de género y además, bueno, es un asunto que a nivel nacional empieza a impactar cuando son homicidios por odio de género. Y mire usted.